La gente hacía y venía así, porque viene gente de muchos estados, viene a intercambiar sus productos, pero además de que intercambia la gente empieza a conocer sus productos. Y luego hasta se dan ganas de ir a esos lugares, entonces esa es la parte fundamental del trueque. O sea, yo te doy, tú me das y nos ayudamos y seguimos conviviendo. Entonces comida, ropa, utensilios para hacer la comida, ollas, todo lo que viene. Oye, ¿cómo mantener viva esta tradición después de tantos años y que todavía se haga con esa alegría que existe? Pues yo creo que con el impulso de las propias autoridades, el Estado nos dice que hay que apoyar a este tipo de iniciativas y luego legislarlo, legislarlo como parte fundamental de un patrimonio cultural de aquí, en este punto de Puebla. Si nosotros logramos que esto sea, primero el patrimonio cultural de Puebla como parte fundamental de la vida de la sociedad y luego como parte del territorio mexicano, porque no nada más se hace en Puebla, se hace en muchos lugares del norte, del sur del país todavía. Gracias.